Desde el Centro de Estudio e Información de la Mujer Multietnica CEIN con apoyo de SAI Noruega, Huracán Las Minas trabaja en el acompañamiento y fortalecimiento de los grupos excluidos para que puedan trabajar en la defensa de sus derechos y la inclusión dentro de la sociedad caribeña. Este debate de activistas ha tenido una duración de dos años y medio, iniciamos en el 2019 y hoy estamos culminando con la presentación de planes de acción de cada uno de los colectivos excluidos. Estos colectivos pertenecen a la comunidad LGBTI, personas con discapacidad, mujeres, madres solteras, mujeres sobrevivientes de violencia, población indígena y afrodescendiente. La Huracán, desde su marco filosófico, su filosofía institucional, nos mandata que debemos fortalecer y crear, desarrollar ciudadanía intercultural. Pero ¿cómo se desarrolla en esta? ¿Cómo operativizamos nosotros este quehacer, este mandato desde nuestro modelo de universidad comunitaria? Pues creando estos espacios que hoy estamos creándolo, presentando los planes de los grupos excluidos. Como parte de este proceso de acompañamiento se realizó en CIUNA una retroalimentación de la planificación y se expuso a las diferentes áreas de Huracán con la finalidad de sensibilizar a los principales actores de la educación superior en los procesos de inclusión de los grupos históricamente excluidos a la educación superior. Hemos construido un proceso que está vinculado a la formación, a la creación de capacidades humanas desde la discapacidad, pero enfocada en una educación que permita la inclusión. Y la universidad Huracán está apuntando a que este elemento de educación sea tangible, pero también de prioridad en toda su dinámica de contexto. Yo le agradezco mucho a la universidad Huracán porque yo soy una madre de violencia en mi hogar, verdad, pero desde que yo comencé a venir aquí ya es muy diferente en el hogar. Aconsejo a mis hijos, a mi esposo, a mis hijas, verdad, y a muchas personas más allá en las comunidades. Nosotros desde el CEIN Huracán, con estos procesos, nos ha enseñado mucho y nos ha dado las herramientas eficaces para poder tener un fortalecimiento a muchos espacios, poder ser parte, poder tener esa capacidad, esas habilidades de tener ese conocimiento técnico-científico para poder abrir puertas, ventanas hacia otras personas. Huracán trabaja desde el CEIM en los procesos de fortalecimiento de los grupos históricamente excluidos en el Triángulo Minero. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.